Yo te voy a explicar el por qué muchas veces realmente ministrar liberación tiene un peligro. ¿Se puede hablar con los demonios a través de una liberación? Quiero que usted me sea claro y honesto con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Puede una persona atada ministrar liberación? Porque la gente ha confundido lo que es la salvación con la liberación. Son dos cosas diferentes. A mí me llama una muchacha. Me dice, pastor, tuve un sueño con usted anoche. Donde usted me hacía el amor y así usted me sacaba los demonios. Mira cómo el demonio prepara el escenario. Dios se le bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por invitarme aquí a tu plataforma. Y un lugar muy bonito, este lugar donde estamos. Bueno, para los que realmente quizás no me conocen, el pastor Olve Gualdaramos. Muchos me conocen como el apóstol Olve Gualdaramos. Pero somos un siervo del Señor. Como usted quiera llamarme, yo repondo. Amén. Ya que nosotros lo hemos traído a este conversatorio, porque hay ciertos puntos, ciertos temas referentes a la liberación que me gustara que habláramos. Ya que el tema de la liberación es un tema un poquito complejo y que últimamente se desconoce mucho en la iglesia. Hay ciertas cosas que muchas veces como creyentes nosotros no tenemos el conocimiento, a menos que ya se nos sea entregado a través del espíritu o por las experiencias. Y ya como usted es un hombre de experiencia en el ministerio de la liberación y en toda esta área, me gustaría que conversemos un poco acerca del lado oscuro o del peligro de ministrar liberación. Ya que todo el mundo le gustaría ministrar liberación, todo el mundo le gusta que Dios le use, todo el mundo le gusta que Dios haga algo a través de su vida. Pero muchas veces no vemos el lado oscuro o los contraataques que el reino de la tiniebla también emplea en los siervos del Señor. Hablan un poco acerca de esa parte. Mira, buen tema, el peligro, el peligro de ministrar liberación, porque realmente tiene su 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 pro y su contra. Exactamente. Tiene realmente tiene su su peligro. Es una es una realidad. Pero yo te voy a explicar el por qué muchas veces realmente ministrar liberación tiene un peligro. Se oye como contraproducente lo que estamos hablando. Exactamente. Vamos a invitar a las personas que están ahí. Usted que está ahí, siéntese y ve este video hasta el final, porque se oye como algo como loco. Como un peligro de ministrar liberación. Si Cristo mandó a que pusiéramos la mano sobre los enfermos, sobre los atados. Y la palabra dice que nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús. Se oye como algo como contraproducente. Exactamente. Mira, yo te puedo decir que lo primero, el primer peligro, yo no te diría el contraataque del demonio, quizá con un accidente, quizá con un hijo que se te enferme, porque eso, aunque tú no ataque al demonio, liberando a otras personas, eso te viene. Sí. Siempre vienen esos ataques. Se agrega. Exacto. Y a veces Dios lo permite por por X situación para enseñarlo a nosotros. Ahora, cuando yo te estoy hablando del peligro, uno de los primeros peligros que tiene la liberación es cuando el ministro de liberación no tiene discernimiento. Wow, wow. Háblanos un poco de eso. Sí. Mira, cuando tú como hombre de Dios, tú no tienes discernimiento en la en la en la liberación, los demonios te pueden engañar. Y eso y eso ha pasado muchas veces. Bueno, en Puerto Plata, aquí en nuestro país, República Dominicana, hubo un caso de un pastor. No sé si tú lo escuchaste, que salió en la noticia, en las redes, donde ese pastor entendía que su semen era santo. Wow. Es decir, él le decía a la mujer, bueno, yo te puedo sacar esos demonios si tú y yo tenemos relaciones sexuales. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿de adónde tú crees que a él le vino esa idea? ¿Tú crees que esa idea fue Dios que se la dio a él? No, no. Esa idea, esa idea vinieron vía los demonios. Entonces, los demonios a él le dieron esa revelación. Una revelación que chocaba totalmente con la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Por la falta del discernimiento. Por la falta del discernimiento. ¿Dónde está ese pastor? Está preso. Wow. Entonces, los demonios, cuando tú estás ministrando liberación, dicen muchas cosas. Entonces, hay cosas de esas, de las que ellos dicen, que a veces tú no te puedes llevar de todo eso que ellos dicen. Y ahí quería, qué bueno que usted ha tocado ese punto. Y voy a hacerle la pregunta directa. ¿Se puede hablar con los demonios a través de una liberación? Claro, tú puedes hablar con los demonios. Ahora bien, tú puedes hablar con los demonios. Todo lo que tenga que ver el respeto a la liberación y preguntas claves. Por ejemplo, tú puedes preguntarle al demonio, ¿cómo te llama? Ahora, el por qué muchas veces es importante el saber cómo se llama. Porque a veces la gente, tú, la gente ve liberaciones y ve, por ejemplo, el ministro de liberación que está aquí. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Pero eso tiene un por qué de tú preguntar. Hay personas que atacan mucho esa parte en el hombre de Dios o la mujer de Dios, que tal vez está siendo usado por Dios en ese momento. Y dicen, ¿por qué hablan con los demonios? Con los demonios no se dialoga, con los demonios no se conversa. Hablan un poco de eso, porque eso ha traído trifulca y un malentendimiento muchas veces entre mismos creyentes. Mira, realmente, oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso yo, tenemos que aprender la diferencia de la liberación en público y la liberación en privado. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, a veces la gente que tú lo escuchas hablar esto es porque ellos no tienen un conocimiento realmente de lo que es la liberación. Porque, por ejemplo, yo en público, ¿qué es lo que voy yo a estar preguntando? Sí. A veces, hay gente que lo preguntan porque les gusta hacer su espectáculo, su show. Pero en público lo que hay que sacar es el demonio. Ahora, tú preguntarás y dirás, pero acá, entonces, ¿por qué si en público tú no preguntas por qué en privado sí? ¿Verdad? Sí, sí. Como esa pregunta. En público tú como que no preguntas, pero en privado sí. Ahora yo te voy a explicar por qué. En público, en público, tú te enfocas en sacar el demonio rápido, que muchas veces el demonio ni se va que lo que te engaña. Sí, se esconde. Se esconde y te hace creer que fue libre. Bueno, como es un asunto de algo que es en público. Y es rápido. Y es rápido. Tú no estás en buscar muchas cosas. Tú lo que quieres es salir del paso, por decirlo así. Ahora, cuando se habla de una liberación en privado, se habla ya de algo profesional. Profesional desde la perspectiva espiritual, en el sentido de que yo no puedo, por ejemplo, sacar un demonio por sacarlo. Tú tienes que saber el por qué ese demonio estaba ahí y por qué entró. Porque es la parte que tú como ministro de Dios, tú vas a ayudar a ese individuo. Porque cuando tú estás ministrando liberación en la mano, saca el demonio. Se necesita también ahora donde a esa persona tú lo enseñas a cómo mantener esa liberación. Por ejemplo, el demonio entró por adulterio. Digo, mira, el espíritu ese entró por adulterio y fue porque tú hiciste esto, esto y esto. Ya el demonio salió, tú tienes que cerrar esa puerta. Ya tú no puedes volver a hacer eso. ¿Me entiendes? Entonces, tú le empiezas a dar como la dieta espiritual de lo que él tiene que hacer. Ahora, hay veces que el demonio sale y no te dice nombre ni te dice nada. Ok, perfecto. Pero hay veces que tú esa pregunta clave de cómo se llama. Porque cuando tú, por ejemplo, fíjate que cuando Dios le da la autoridad, dan de poner los nombres a los animales. Ya dan, al ponerle los nombres a los animales, tiene una autoridad. Sí, porque conoce el nombre. El nombre. ¿Sabes cómo llamarlo? Exactamente. Entonces, así mismo con el demonio. Por eso el demonio lucha mucho con muchas veces no darle el nombre. Pero esto no implica de que quizás si no te da el nombre, él no va a salir. Porque él va a salir bajo la autoridad de Dios, él va a salir. Pero si tú sabes el nombre, es como que si tú tuvieras un control sobre él. Es decir, es más diferente. Sí. De hecho, los sesorcistas árabes, los sesorcistas árabes, que eso tú lo ves mucho en la película que hace Hollywood. Por ejemplo, nosotros vemos la película de Aladino. Que viene el que encuentra la lámpara, la soba y sale el genio. Esa palabra genio, en lo que es el lenguaje de los árabes, tiene que ver con demonio. Que es la misma palabra griega que daimon, que tiene que ver con ser inteligente. Es decir, es una palabra de genio que se usa también para los demonios. Porque los demonios son seres inteligentes. Entonces, en los sesorcismos árabes, ¿qué era lo que se utilizaba? Que cuando había un demonio que era muy peligroso, el sesorcista árabe daba una orden a que el demonio quede atrapado en una botella. Es decir, te estoy hablando históricamente, no te estoy hablando de la perspectiva de Hollywood, porque Hollywood te lo pone. De que si tú encuentras la botella y sale el genio, sale el demonio, tú eres amo. De él. De él, pero al contrario. Supuestamente. Es decir, en lo que es la historia de lo que tiene que ver los sesorcismos, al contrario. De hecho, cuando el sesorcista árabe sacaba el demonio y lo metía en la botella, metía el nombre del demonio en la botella. Pero ¿por qué él hacía eso? Exactamente eso ahí. Eso él lo hacía, porque si yo encontraba la botella y yo la detapaba, el demonio poseía a quien detapaba la botella, pero se tenía la solución que estaba el nombre. El antídoto estaba ahí mismo. La autoridad estaba ahí mismo. Exactamente. Ahí estaba el antídoto. Ya yo me sé el nombre. Es decir, para que la persona, no es que no se pudiera sacar, sino que ya te era más fácil. Porque tú sabes el nombre de la entidad. Hay una legalidad ya. Exactamente. Entonces, por eso tú ves que en las liberaciones es importante a veces preguntar cómo se llama. Esa es una pregunta clave. ¿Cómo te llama? ¿Cómo entraste? Esas son preguntas claves. ¿Qué tiempo tú tienes ahí? Ahora, esas son preguntas claves. Ahora, ¿dónde el discernimiento es necesario para yo entender y discernir que lo que el espíritu inmundo está hablando es algo verídico y algo que verdaderamente me va a ayudar para la liberación? Bueno, tú te das cuenta realmente lo que él te está diciendo, porque todas estas preguntas tú las haces en lo que es en el nombre de Jesús. Es decir, es algo que tú, que tú, por ejemplo, como son preguntas claves y tú lo estás diciendo, vaya acá, tú esto lo confirmas ante el trono de Dios. Sí, yo lo confirmo. Pero esas son preguntas claves. Y a veces, esa pregunta clave, tú tienes que tener un discernimiento porque a veces te engaña. Por ejemplo, yo en una ocasión le preguntaba a un demonio, ¿cómo te llama? Juanito. Oye, yo me llamo Juanito. Digo, Juanito. Me dice el Espíritu Santo, no, no se llama Juanito, él te está engañando. Yo digo, pues tú no te llamas Juanito. ¡Ah, maldito! Me está entendiendo así, aún con las preguntas claves, él te engaña. Ahora imagínate, cuando tú sales del concepto de las preguntas claves y tú le preguntas, por ejemplo, ve acá, Olve, Guadarramo, ¿qué demonio tiene? Ya tú, al demonio, tú le estás haciendo una consulta, una consulta de preguntándole por otra persona, ¿qué demonio tiene o qué está haciendo? Hay gente que hace eso, y eso ya tú estás, tú estás entrando en una consulta. Es lo mismo cuando... Está practicando el cultismo. Claro, porque es como cuando tú vas donde un brujo, tú vas donde un brujo, y yo recuerdo, porque yo era secretario de la madrata mía que bregaba con brujería, y yo veía gente que iba y decía, yo quiero que usted me consulte a la vecina. Y se bebían el café al nombre de la vecina. Ella venía, hacía su cosa, y le leía la taza al nombre de la vecina, y la vecina ni sabía. El demonio le decía, ella es, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Entonces, eso mismo tú estás haciendo en una liberación. Tú le estás preguntando, tú estás consultando al demonio la vida de otra gente. Entonces, ese tipo de pregunta a los demonios no se le hace. Tampoco a los demonios tú le preguntas lo que tiene que ver con tu vida espiritual. Hay gente que le encanta preguntar al demonio lo que tiene que ver con su vida espiritual. ¿En qué sentido? Ah, ¿cuántos ángeles tengo? Eso tú no tienes que preguntar solo a un demonio. ¿Cuántos ángeles tú tienes? A un demonio tú no le preguntas, la armadura que yo tengo, ¿de qué? ¿De oro, plata, bronce? Y si te dice de calamina. No, y mire que... O de cartón. Y una pregunta... O de plástico. Ay, ay, ay. Y mire que una parte muy... Que se ve algo sencillo, pero da de notar en el creyente que verdaderamente el creyente no tiene todavía una identidad o una visión espiritual y puede ser engañado. Barón, no tiene. ¿Sabes qué implica eso? Esa pregunta de los referentes a tu vida espiritual que tú no tienes conexión con Dios. Porque yo no tengo que preguntarle a un demonio con lo que tiene que ver mi vida espiritual. Entonces, eso, eso es uno de los peligros en la liberación. Cuando tú no tienes discernimiento y el demonio te empieza a ti a meter en su juego. Sí. Eso es peligroso. Entonces, por eso, el que ministra liberación tiene que tener discernimiento espiritual y tener la revelación de parte de Dios. ¿Me entiendes? Por eso, es muy bueno, cuando tú estás ministrando liberación, a veces tú a la gente hacerle su entrevista, preguntarle, preguntarle qué es lo que se siente, qué es lo que tiene, ver si hay pactos generacionales y todo eso. Para tú, entonces, saber, como hombre de Dios, mujer de Dios, cómo tú vas a trabajar. Pero después que a ti se te terminan esos cartuchos, de lo que ya tú sabes que esa persona te dijo a ti, viene la parte de la revelación. Que viene del espíritu. Del espíritu. Lo que Dios ahora te va a revelar que quizá él no te dijo y que él no sabe tampoco. Como ha pasado muchas veces en muchas liberaciones. Yo le voy a hacer una pregunta que va también ligada al tema. Y quiero que usted me sea claro y honesto con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Puede una persona atada ministrar liberación? Sí. Eso yo te lo digo sí, claro que sí. Porque es que el asunto que es que no eres tú que hace Dios. Ahora, ¿cuál es el problema ahora de tú ministrar atado? Tú, esa es otra pregunta. No, pero vamos por parte. Sí, no, no. Usted me tiene que desglosar aquí. ¿Cómo una persona que está enferma, vamos a ponerlo así en un sentido espiritual, puede ayudar a otro? Aquí vamos, aquí vamos. Mira, esa es una pregunta importante. Porque el problema es que la mayoría de la gente que tiene sus ataduras, ellos no lo saben ni los reconocen tampoco. Muchos no lo saben. Otros más o menos saben, pero no los reconocen. Y esa atadura, ellos la llevan a prueba. Ahí es que está el problema. Es decir, mi atadura, yo atadura, no es una prueba. Ok, dicen, esto es otra prueba. Esto es una prueba, no, esto es mi prueba, mi prueba, mi prueba. Entonces, en ese sistema, ellos, por ejemplo, empiezan a moverse en su ministerio. A uno que evangelita, a otro que profeta, otro entre la liberación y así sucesivamente. Pero tiene un problema. Y ese problema, él no lo reconoce como atadura, sino él lo reconoce como prueba. Entonces, ¿qué pasa? Sus intenciones son de ayudar. Entonces, él, todo lo que hace, lo hace en el nombre de Jesús. Tú recibe, tú recibe, pero entonces son gente que tienen un ataque. Que ni yo, que ministro todos los días de liberación, tengo su ataque. Entonces, ese ataque implica los inquilinos demoníacos que él tiene. O sea, que la represaria contra dicha persona sería mayor. Es mayor. Entonces, por eso tuve gente que a veces va a un hogar a orar. Y dice, ah, vino con un dolor de cabeza de esa casa. Lo que se movía ahí no era fácil. A veces, no es lo que se movía ahí. Porque es que yo he ido, yo he ido donde estaba el mismo infierno. Que Dios me ha llevado y yo vengo normal. Ahora, el problema está ese. Es cuando tú tienes agentes de las tinieblas que están dentro de ti. Entonces, esos agentes de las tinieblas que tú tienes dentro de ti, yo les llamo espía. Entonces, esos espías, la tiniebla le da orden. Atácalo. Sí. Y ahí viene. Está haciendo la obra. Exactamente. Ahí viene el dolor de cabeza. Que la depresión. Que no me puedo levantar de la cama. Pero es producto. Aquellos no son libres todavía. Que hay ciertas áreas todavía. Exactamente. Que tienen que ser trabajadas. Tú no ves que en una ocasión la Biblia dice que el príncipe de este mundo se ha acercado. Pero dice, pero en mí no ha encontrado nada. Jesús hablando. Es decir, él vino, sí. Pero yo no tengo nada que le pertenezca. Tiene parte en mí. Es decir, yo no tengo nada que le pertenezca a Satanás. Entonces, hay gente que tú lo ves que están trabajándole a Dios. Pero hay cosas que le pertenecen a Satanás. Bueno, el chisme es mío. Tú lo tienes. Sí. El adulterio es mío. Tú lo tienes. Y muchas cosas más que ellos tienen. Mira, ese pacto que tú hiciste es mío y todavía tú no lo has roto. Tú lo tienes. Porque la gente ha confundido lo que es la salvación con la liberación. Son dos cosas diferentes. Y ahí es que el cristiano muchas veces se turba. Dice, yo soy cristiano. ¿Cómo que yo estoy atado? Muchas veces viene esa confusión. Dice, pero es que yo acepté al Señor. ¿Cómo yo hoy? Supongamos, pongamos un ejemplo. ¿Cómo que hoy yo salgo que estoy endemoniada o endemoniado? Y yo creo que usted nos hable un poquito de eso. Y haga esa aclaración al público que está ahí. Qué bueno que estés ahí disfrutando de este poderoso contenido. Por eso quiero invitarte a que tomes un segundo de tu tiempo. Dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. Y si es la primera vez que ves nuestro programa o nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Es de bastante bendición para nosotros. Así más personas pueden ser bendecidas con el contenido de edificación que estamos trayendo. Vamos, vuélvete un colaborador de esta plataforma. Dios te bendiga y continúa viendo este poderoso contenido. Es lo mismo que te estoy diciendo. Es decir, la salvación, es decir, la salvación, tú no la puedes ligar con la liberación. Es decir, es un paquete completo. Es decir, cuando tú vienes a los pies del Señor, el paquete es completo. Salvación y liberación. Pero, ¿qué pasa? La liberación, al igual que la santidad, es un proceso. Tú no ves que la gente viene al Evangelio y la Biblia le llama santo. Pero el tipo es malísimo. La mujer es malísima todavía, pero se le llama santo. ¿Por qué? Porque la santidad es un proceso, al igual que la liberación. Tú no ves que el pueblo de Israel, Dios lo salva. ¿Dios lo salvó de Egipto? Sí. ¿Lo salvó? Ahora no eran libres. No. ¿Sabes por qué no eran libres? Porque todavía los egipcios, ellos lo perseguían. ¿Sabes cuándo ellos fueron libres? En éxodo 15. Cuando son ahogados en el Mar Rojo. Cuando son ahogados, ahí dice la Biblia que María, la hermana de Moisés, empieza entonces a cantar un cántico de liberación. ¿Pero por qué el cántico? Porque ahora los opresores fueron ahogados. Entonces, mucha gente viene a los pies del Señor. Son salvos, pero hay egipcios que los persiguen todavía. Sí. Y esos egipcios entonces tienen que ser ahogados. ¿Por qué? Porque se necesita una liberación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Que la iglesia, al no conocer el sistema de la liberación, la iglesia lo que le dice, no, tú tengo una prueba. Un proceso. Tú tengo un proceso. ¿Por qué? Porque no se ha podido identificar bien qué es lo que prueba y qué es atadura. Las pruebas son para llevarte a ti a otro nivel. Esas son las pruebas. Sí. Porque cuando a ti en la escuela o la universidad te dan una prueba, es para pasarte de curso. Y tienes un tiempo de caducidad. ¿Me entiendes? Exactamente. Pero las ataduras es lo que te ata y te mantienen lo mismo. Entonces, la gente ha confundido esto. Prueba con atadura. Entonces, tenemos que aprender a identificar eso. ¿Cómo tú le llamas prueba a un problema que tú tienes de pornografía? Como mucha gente me ha dicho, mire, pastor, estoy en una prueba con esta pornografía. No, hermano, usted no tiene prueba. Usted tiene una atadura. Y ahora vamos a trabajar esa área con esa atadura que usted tiene. ¿Entiendes? Entonces, por eso, el ministro de Liberación tiene que tener un conocimiento de lo que está haciendo para poder ayudar a la gente. Entonces, ese es uno de los peligros. Sígamos diciendo algún otro peligro. Habló acerca del discernimiento. Tener un buen discernimiento va a ser efectivo a la hora de la liberación. Y no tener un buen discernimiento va a ser catastrófico para el hombre o la mujer de Dios que esté ministrando liberación. Pero háblame de otro, de esos peligros que no se pueden dejar pasar o no se pueden quedar en este video. Bueno, uno de los peligros también más fuertes es cuando tú, como ministro de Liberación, o una mujer también, es viceversa, le ora a alguien del sexo opuesto. Por ejemplo, yo le oro a una mujer y que no haya mujeres ahí. Ok. O le ore a un hombre donde no hay más hombres. Esto también ha traído muchos problemas porque es un peligro fuerte porque hemos tenido casos. Por ejemplo, yo tuve el caso de una joven que llega a nuestro ministerio. Es fuerte decirlo, pero imagínate, estamos hablando del peligro, ¿verdad? Sí. Y ese pastor le oraba solo a esa muchacha. Y él siempre que le oraba, él se ponía aceite en el dedo. Wow. Y lo introducía en su parte íntima, diciéndole que así iban a salir los demonios. La muchacha llega a nuestro ministerio y mi esposo y yo le estamos orando y el equipo. Cuando ya yo termino de orar por ella, ella me dice a mí, y usted no me va a meter el dedo. Wow. Oye, delante de mi esposa y yo me quedo el dedo. Sí, porque a mí el pastor tal, él me oraba y me metía el dedo. Digo, no, mía, no. A uno se ríe, pero son fuerzas, mi hermano, fuertes. Y yo, no, mía, pero es que eso no es así. Porque yo te oré, pero de eso no hay que meterte el dedo a ti. Porque la muchacha era nueva creyente. Wow. Al ser nueva creyente, ella realmente pensaba que era así. Y tú sabes también que la mujer tiende. La mujer no es como nosotros los hombres. La mujer varón en asunto de lo que tiene que ver con su ayuda. A la mujer no le importa quitarse los brasieres, quitarse unos panties. Entonces la mujer va varón al médico y el doctor le dice de nudo. A ti ella de una vez, que no es como uno, como que uno está bronco. Y una vez fue al médico para tirarme una placa al pecho y yo quitarme esa camisa. Fue una brega. Yo, que me quite la camisa y no se puede así. Pero la mujer no, la mujer de una vez se desalfoja. Entonces, esos casos se han dado, se han dado casos también. Donde la mujer le entra, donde el individuo le dice, yo te voy a ungir, denúdate. Esos casos también se han dado. Y han llegado al ministerio de gente que ha hecho eso. Y puede ser también viceversa, pastor. Viceversa también. Eso pasa de toda índole. Pero todo eso es producto del mismo demonio. Porque el demonio hace eso. Porque el demonio prepara el escenario. Yo te lo digo porque conmigo el demonio ha querido preparar el escenario. Cuando usted se vea solo, tal vez. No, no. Oye, ¿cómo es que él lo prepara? Porque cuando yo empecé en el ministerio, él quiso prepararlo. Oye, ¿cómo es que él prepara el escenario? Yo sé que así es que le ha pasado a esa gente. Ellos no me lo han dicho porque no he tenido el conversatorio con esos patores y esos ministros que le ha pasado eso. Pero yo voy a contar desde mi experiencia cómo es que lo preparan. Mira cómo es que lo preparan. Que por eso hablábamos al principio del discernimiento. Qué importante es. Y de tú también tener un conocimiento de la palabra de Dios. Hay revelaciones de parte de Dios que no tienen un accedero bíblico, pero no chocan con la Biblia. No van en contra. ¿Me entiendes? Pero hay unas supuestas revelaciones que chocan con la Biblia. Entonces son una revelación de Dios. Entonces, mira cómo es que yo prepara en el escenario partiendo de mí. Yo le doy gracias a Dios que el discernimiento me lo dio. A mí me llama una muchacha. Me dice, pastor, tuve un sueño con usted anoche. Donde usted me hacía el amor y así usted me sacaba los demonios. Mira cómo el demonio prepara el escenario. Si yo soy un tipo carnal y no tengo discernimiento. Digo, ay, mi hija, yo no te quería decir nada. Eso fue el mismo Dios. Y me la llevo para una cabaña y le dije a sacarle los demonios. Pero, ¿qué pasa? Que yo le dije a ella, no, muchacha, es que los demonios no se sacan así. La Biblia dice que en el nombre de Jesús, no teniendo relaciones sexuales. No, pastor, porque yo le estoy diciendo que me tuve ese sueño. Digo, no, 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 es que eso no es así. Pero si yo no tengo el discernimiento y soy un hombre que estoy totalmente en la carne. Yo aprovecho esa atmósfera que el demonio preparó y lo hago. Sí. ¿Me entiendes? Y nada más no con ella. Muchas veces pasó eso de mujeres que se hacían esos sueños. Pero también pasaba viceversa también. Donde el demonio entonces se hacía el sueño de que yo, por ejemplo, le estaba violando a ella. Pero una manera del demonio para provocar que la muchacha no tenga confianza. Para que yo le ministre liberación. Wow, wow, wow. Porque esa es otra estrategia también que el demonio utiliza. Sí. Donde trae sueños a la persona afectada con el ministro o la ministra de liberación para que el proceso de la liberación no siga. O sea, pone una traba o pone una enemistad entre el hombre de Dios y entre la persona que está necesitando la liberación. Exactamente. Y lo pone a través de sueños y pensamientos. Por ejemplo, hay gente que el diablo le ha puesto, mira, después que él me oró, yo sentí que a mí lo que se me metió es más demonios. Pero no fue que se le metió más demonios. Lo que pasa es que después que se te oró, se revoltean los demonios, salieron algunos. Y esos que están ahí, que saben que van para afuera. Ha puesto enemistad. Quiere poner la enemistad de que tú te sientas, que después que te están orando, tú estás peor. Es decir, esos son los peligros que tú puedes ver en la liberación y tú tienes que ser alguien, alguien muy atuto, para tú no caer en esa trampa. Sí. Y es la trampa sexual. Porque una de las cosas que destruye cualquier ministerio es lo sexual. Wow, sí. Sí. Y muchos demonios a mí me lo han dicho. Y son cosas que muchas personas no se atreven a decirlo. Y es un tabú. Pero realmente lo que usted está hablando son cosas que son claras y son ciertas. Y oye, ¿qué otra estrategia? Te voy a decir algo que los ministros de liberación no hablan. Hay otra estrategia que el demonio utiliza. Y es que trae en el ministro de liberación, sea mujer o hombre, trae un deseo sexual. Donde el hombre a veces, el que está ministrando, piensa, eso se lo digo yo a los que están empezando en este asunto. Piensa de que tú estés en la carne. Pero no es que tú estés en la carne cuando tú sientas que tu pene se pone recto, tú orando. O una mujer que siente el deseo sexual cuando le está orando a alguien. Si no, ¿sabes qué implica eso, Anderson? Eso implica de que el demonio que está operando en la vida de ese hombre o de esa mujer es un demonio de seducción del área sexual. Y está emanando de él, está emanando una energía de defensa sexual para él traer una confusión en ti. Es un código, pastor. Ah, pero yo te estoy diciendo, para él traer una confusión en ti. Tú pienses que tú estés en la carne y tú no puedes echarlo fuera. Sí. Pero a la vez, si tú no tienes el discernimiento espiritual y tú entiendas, no, es un espíritu sexual. Tú puedas también caer en el error. Y si tú no tienes a nadie ahí, caer en un acto sexual. Sí, ilícito. Con esa persona. O sea, que ustedes nos están diciendo que lo mejor sería siempre estar acompañado. Siempre hay que estar, hay que estar siempre acompañado. Entonces, ese es uno de los peligros. Donde tú como ministro te vas a topar con personas que a ti se te va a poner el pene recto. Y no es porque tú, y no es porque tú estés en pecado. No es porque tú seas un carnal, sino que es una estrategia del demonio para poder contrarrestar lo que tú quieras hacer de parte de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no sabes eso, te bloquea y no saca el demonio. Pero cuando eso a ti te llega, eso tú lo tomas como una señal de qué tipo de espíritu está operando ahí. Tremendo. Y tú puedes darle la orden de sacarlo. Lo que se está hablando aquí es algo que muchas personas tienen que escuchar. Muchas cosas que la iglesia no habla, no le enseña. Tal vez, no sé si por el falta de conocimiento o muchas veces por... Se ha quedado mucho tabú en cuanto al tema de lo que es la liberación. Pero yo creo que continuemos, Pastor. Sigamos hablando acerca de esas cosas que son peligrosas en el Ministerio de la Liberación. Antes de invitarle a usted que está ahí, toma un minuto de su tiempo, dele me gusta, compártalo y deje su comentario ahí de qué le está pareciendo este poderoso conversatorio. Yo creo que usted me siga hablando, Pastor, acerca de esos peligros. Usted siga fluyendo en ese tenor ahí. Mira, hay mucho peligro. Mira, hay otro peligro fuertemente en el asunto de la liberación. Y es que la gente, mi hermano querido, no ha entendido, por ejemplo, la liberación en privado. Que la liberación en privado es un tipo de liberación que a ti, en una liberación de esas, se te puede morir una gente. O sea, en medio de una liberación puede una persona morir. A mí me ha pasado varias veces. Varias veces. ¿Varias personas se le han muerto? Se me han muerto. Y por esa experiencia que yo he vivido de varias personas que se me han muerto en la liberación, surge algo que posteriormente yo empecé a hacer en el ministerio. Antes de usted entrar ahí, antes de entrar ahí, yo creo que antes de usted entrar, yo sé que hay muchas personas que lo que ahora mismo estamos hablando es como que está rompiendo su masa cefálica y está rompiendo esa estructura que tenían tal vez desde hace mucho tiempo por dogmas religiosas. Y sería bueno que usted profundice un poco ahí. ¿Cómo una persona se puede morir en medio de una liberación? Eso lo vamos a explicar. Mira, por eso te explicaba liberación privada o liberación pública. En público, en público, una gente brincó ahí y se murió, no hay problema. Fue en público ahí y nadie le puede. No, él brincó. Pero en privado, vieron que entraron a una casa. Entraron a una iglesia y el tipo salió muerto. O la mujer salió muerta. Nadie está con la idea de que fue orando. No, él entró, escuchábamos unos gritos y el tipo salió muerto. Y hay un asunto legal humano. Exactamente. Entonces, aquí viene la parte legal en la liberación. La liberación tiene su parte legal. ¿Legal espiritual o legal humana? Humana. Humana. Porque es que, por ejemplo, cuando alguien se te muere a ti en una liberación, va a entrar la parte legal, la espiritual ya se puso a un lado. Eso es de que yo estaba orando. No, eso se cae automáticamente. Hay que buscar el médico lejita, hay que buscar, porque hay que ver qué fue lo que pasó. ¿Ya entró lo legal? Sí. Y mientras se averigua el caso, ¿dónde está usted? ¿Usted como ministro? Preso. Está mal preso. Está preso. Porque también te cuestiona la persona. Y eso es un hombre de Dios. Entonces, antes de yo explicarte el por qué hay gente que se muere en una liberación. Yo he tenido el caso de varias personas que se me han muerto y Dios en su misericordia lo ha traído a la vida. Y antes de explicarte esa parte de ese asunto tan insólito y tan peligroso. Es donde el Señor habla conmigo y me dice, mira, tú sabes que la liberación, mi hermano, tú que también en un momento dado ha orado, no lo haces quizás como yo, pero en un momento dado te ha tocado. Sí. Y tú lo sabes. Tú sabes que hay gente que es una manifestación, mi hermano, que el cuerpo se agita. Sí. Es una agitación fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo como regla en nuestro ministerio que esa persona que me pasan de los 70 años tienen que firmar un papel. Sí. Un mutuo acuerdo por el motivo de que a veces tú no sabes cómo va a venir esa liberación. Imagínate una gente de 70 y pico de años para allá en una manifestación fuerte. Puede tener un paro del corazón. Y no por algo que el demonio lo mató, sino por algo de que ya ese cuerpo tiene su fallo. Sí. Gente que sufren de la presión. Gente que sufren de esto, que sufren de aquello. En una liberación de ese, en ese sofoque, pues fallarle cualquier asunto del cuerpo. Entonces, en esa parte nosotros no cuidamos y le decimos a la gente que no firmen ese mutuo acuerdo. Esa es una parte. Hay otra persona que a veces lo ponemos a firmar el mutuo acuerdo. A veces personas que me la han llevado a Tencamilla. Que están acostados, que están. Digo, no, no, tienen que firmarme. Por ese mismo motivo. Mutuo acuerdo donde ya no cae ningún tipo de represalia en su casa. Exactamente. Por eso mismo. Ese mutuo acuerdo es por eso. Hay gente que cuando tú le das la hoja no quieren firmar. Ah, porque si conozco me voy para otro ministerio. Vaya para otro ministerio. Porque si se muere, es a mí. Que me van a echar la culpa mientras tanto. Entonces, por eso es bueno en esa parte cuidarse. Ahora, te respondo la pregunta. El por qué mucha gente, en una liberación, el diablo, ha llegado a quitarle la vida. Sí. Háblame de eso. Porque, por ejemplo, en mi caso que yo he tenido a esa gente, Dios en su misericordia la ha tenido conmigo. Para que yo no vaya a caer preso. O sea, la persona que le ha asesinado eso, que la ha tenido con usted. Conmigo la misericordia. Ok, ok. Es decir, porque conmigo la misericordia, vosotros que voy a caer preso. Sí, sí, sí. Entonces, Dios ha tenido esa misericordia conmigo. Y también con ellos. Porque lo trajo a la vida. Sí. Pero, ¿por qué eso? Esa gente con la que han perdido la vida, que han sido como algunos tres o cuatro. Cuando yo, luego, ¿qué ha pasado eso? En tramo profundo a hablar. Digo, vamos a hablar. Por eso yo te digo a ti que la liberación en público y en privado son diferentes. Porque es que la liberación del privado es una liberación donde se trata de una investigación. Donde se trata que tú, como ministro de liberación, tú no sacas demonios por sacarlo. Es decir, tú tienes que aprender. Porque de este caso que tú aprendes, entonces tú puedes ayudar a otro. Sí. De eso es que se trata. Y cada caso trae algo nuevo. Exactamente. Entonces, por eso es que a veces hay muchos ministros de liberación. Que por eso, entonces, a veces se convierten peores que el FBI. Pero hay que tener también cuidado con eso. Porque tú no puedes irte a la exageración. Todo tiene un balance. Pues bien, entonces, como te decía, mi hermano. En este asunto, esa gente que se llegaron a morir, que dio en su misericordia, lo trajo a la vida. Esa gente, yo empecé a investigarlo a ellos. Profundamente. Exactamente, vas acá, pero. ¿Tú sabías que tú te moriste? Sí, tú te moriste, mi hermano. Hermana, tú te moriste. ¿Qué tiempo más o menos duraron ese trance o esa muerte? Sin mentirte, a unos diez minutos. Sin vida. Sin vida. Nosotros es hasta fliplar. Padre, pues, varón, algo fuerte. Imagínese usted que a alguien se le muera ahí. Ya tú sabes. Usted como un hombre de Dios. Entonces, en esos casos, yo a veces decía, pero padre, amado, tú me llamaste a esto. Y entonces, ¿qué? Tú sabes, uno varón empieza a reclamarle a Dios. Bueno, en su misericordia la gente vinieron a la vida en los casos que tuve. En el último caso, es donde el Señor entonces me habló del mutuo acuerdo. Y me explicó lo que yo te voy a explicar. Te voy a explicar a ti. Aunque ya luego, investigando a la gente, ellos me dieron entonces algo también parecido de lo que Dios me había dicho. Antes de usted entrar ahí, antes de usted entrar en esa parte, usted hablaba acerca de investigar a las personas en una buena, creo que una buena aportación. Pero no entiende usted, como hombre de Dios, y una pregunta que le hago a usted personalmente, que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que dejárselas a Dios o tenemos que investigar bien a profundidad. Por ejemplo, en este caso, era un asunto que no había que dejárselo a Dios. Usted tenía que investigar. Era algo que había que investigar el por qué ellos murieron. Sí. Había que investigar eso. Porque si tú eres cristiano, ¿cómo es que tú, en una liberación, te pones quitar la vida a ti? Y ahora usted pudo discernir que había algo de por medio. Exacto. Entonces, aquí es donde Dios me habla a mí, porque yo estoy preguntándole a Él, y luego también la investigación que hago. Usted está actuando de alguna manera, humanamente y espiritualmente. Cuando Dios me habla a mí, también yo entro en la investigación para confirmar lo que Dios también me está hablando a mí. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Lo que pasa, Orbe, es que hay gente que hacen pacto con el diablo, pacto con su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras tú estés en una liberación, Orbe, se está en una guerra de argumentos. Porque la gente piensa que la liberación es un asunto que hay machete, que hay metralladora, que hay espada. Es una guerra de argumentos. Mira a ver si es una guerra tanto de argumentos, que Bala no puede enfrentar a Israel a la espada y agarra a Bala, maldícelo. Sí. Argumentos. Declara una palabra. Declara una palabra. Dios dice, no, 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 esa palabra no, es esta la que va. Sí. Es una guerra de argumentos. Cuando tú te vas a Efesios, a lo que tiene que ver las armaduras de Dios, te habla a ti que la espada, ¿qué? La palabra. La palabra. Aunque tú veas una visión, una espada, o una gente tenga una espada, lo que te está diciendo a ti es de que Dios, mi hermano, te está diciendo que tú eras un guerrero, tú eras un guerrero, pero es la guerra de argumentos. Es la palabra de Dios. Jesús y Satanás. Estaban los dos, cada uno con un cuchillo. ¿Y qué es lo que? No. Argumentos. Tú me dices, yo te digo. De hecho, cuando el demonio se manifiesta, que él te dice, es mío, hicieron un pacto. Entonces, no es tuyo. Cristo lo compró a precio de sangre. Estamos usando argumentos. Fíjate cómo la guerra espiritual cambia. Entonces, mucha gente cree que la guerra espiritual, que yo agarro un palo, un monte, me tiro por el suelo, no, usted lo que tenga una lo que irá. Eso no es guerra espiritual. Y mucha de esa gente, que yo te estoy diciendo a ti, que usan eso, que tiran al suelo, que un palo, que una vaina. Mucha de esa gente han venido al ministerio y que no han tenido que orarles. ¿Sabes por qué? Porque los demonios le han agarrado la mente. Wow, wow. Y le han hecho entender a ellos de que el Espíritu Santo le está diciendo que se tira el palo, que agarre la mente, que la ametralladora. Y han entrado en un estado de locura. ¿Ya vio que orarles? O sea, hay que tener discernimiento con esa parte ahí, porque hay una locura que proviene del Espíritu de Dios, pero hay también una locura que proviene de los demonios. Sí, una realidad. De los demonios. Mira, de hecho, en esa misma locura, yo vi un amigo mío morir. Porque un demonio le dijo, métete 40 días. Él pensó que fue Dios y se murió. Y mire, que hay una parte muy buena que usted la menciona, porque hay personas que... Antes que tú digas, Satanás ataca con cosas buenas. Sí, porque hay personas que dicen, el enemigo no te va a decir que te meta a ayunar. Barón, el enemigo te dice a ti, el enemigo te dice a ti, porque ayunar no es malo, es malo ayunar. No, pero el enemigo te dice a ti, métete 40 días. Barón, si no fue Dios que te dijo, usted se puede morir. No va a tener respaldo. La ciencia, ¿qué dice? Es referente a lo que puede aguantar un cuerpo humano. Pero ya, barón, 40 días. Sí. Si no es Dios que te dice, te puede ir mal. Sí. Entonces, mi hermano, el Señor me decía a mí, de que hay gente que patan su vida con el diablo. La patan patada. Mira, mi vida es tuya. ¿Qué sucede? Cuando se entra en ese proceso de liberación. Se entra ahí. Aunque tú estás salvo. Sí, ya confesaste. Tú estás salvo. Pero lo que tiene que ver con tu vida, de vivir aquí en la tierra, este es un juego. Sí. ¿Por qué este es un juego? Porque tú contrataste tu vida y la vida de la cual la salvación te da es de la vida eterna, no de la física. Lo que pasa es que en ese negocio con Satanás, tú estás vendiendo tu vida terrenal y vende la espiritual. Pero la espiritual es hasta que Jesús no llegue. Cuando Jesús llega, la venta del espiritual se cae. Amén. Pero la de la tierra queda. Entonces, Satanás empieza a reclamar la vida de la tierra. Ok, él se va a salvar, pero dámelo para llevármelo. Que es mío. Porque él la pató. Entonces, tú a veces, ministrando liberación, esa gente que hizo ese pato, el diablo dice, me lo voy a llevar. A veces la gente, el demonio a veces dice que me lo voy a llevar y a veces el ministro de liberación cree que es un juego. Y él dio en su misericordia que no se lo lleva. Entonces, a veces ese tipo de gente, a veces que el diablo te dice, me lo voy a llevar porque él pató conmigo. Cuando pasa eso, hay que parar esa liberación. Pero. Pararla para poner a esa gente a que renuncie. Sí. Renuncie y a la vez, en mi caso, que ya viví la experiencia. Digo, fírmame eso ahí. Pero también no se podría también ahí utilizar lo que es el discernimiento para poder visualizar si es una estrategia del reino de la tiniebla para parar la liberación o si verdaderamente una legalidad que tiene. Por eso, el discernimiento, por eso la palabra discernimiento en griego tiene que ver con captar, tiene que ver con examinar, tiene que ver con investigar. Y en la parte del término de lo que significa discernir, también entra la investigación. Sí. Usted tiene un discernimiento. Para que tenga un discernimiento ahora, es hablando. Sí. Porque el discernimiento a veces en la mano es, como que tú entras. No. Y que Dios me reveló. No, no. A un parámetro que te dio la entendimiento. No, el discernimiento también entra en examinar. Sí, examinar. Vamos a hablar. Sí. ¿Por qué fue que tú te moriste? Cuando tú, cuando tú, cuando yo entré a hablar con esa gente, no, porque yo parté con el diablo, y yo hice tal y tal cosa, firmé una hoja con sangre, yo hice esto, yo hice lo otro. Porque cuando yo hablé con Estefani, que el diablo quería llevársela a ella, ¿cuántos pactos no había hecho ella? Muchísimos pactos. Que tú en una entrevista se lo puedes preguntar a ella. Y Dios en su misericordia dijo, hay vida para ti. Pero el diablo quería llevársela. Quería llevársela. Entonces, entonces es lo que la gente a veces no entiende. Pero ¿y cómo es esto? Pero venga acá, mi hermano. Pero usted pactó con su vida. Amén. Usted la pactó su vida. Y eso se trata de legalidades. Entonces eso se saca. Mira aquí. Pactó. Me lo voy a llevar. Pero entonces, eso viene ahí, viene ahí el asunto de la luz. Y la tiniebla. Entonces ahí se empiezan a sacar los argumentos. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Por qué muchas veces viene esa misericordia? Que Dios me explicaba. Que hay gente a veces que hacen ese tipo de pactos. Y ellos están tan enfocados al dinero que no lo hicieron como de corazón. Y eso, al no hacerlo de corazón, entra aquí la parte donde le da una ventaja a la luz. Oye, estoy hablando de algo muy profundo. Donde le da una ventaja a la luz que dice, sí, era el del pacto. Pero no lo hizo de corazón. Mira aquí. Porque tú sabes que en ese mundo espiritual se sabe que lo que tú sientes internamente es lo que tú vas a hacer. Por eso es que el brujo, cuando llega al nivel de convertirse en un animal, es cuando ya el brujo ha llegado a la dimensión que en lo que tiene que ver su corazón, su interior, su sentimiento, todo está oscuro. O está negro. Ya está negro. Es decir, el tipo se puede hacer uno con el demonio. Pero mientras el brujo no llega a ese nivel, no puede convertirse en un animal. O sea, es como un nivel de oscuridad. Exactamente. Del corazón. Porque hasta que haya algo de monta en tu corazón, es como el brujo Ramírez, que tú lo ves que aparece ahí en las redes. Ese tipo en cualquier rato evangélico. Pero ¿por qué el brujo Ramírez en cualquier rato evangélico? Cuando tú lo escuchas hablar, el tipo, a pesar de que le gusta la brujería en su alto nivel, tú le ves al tipo que en ese corazón negro, 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 tiene como algo de Dios. Como algo cristiano. Sí, como algo de Dios. Entonces, eso no lo lleva a él a escalar más de lo que le ha escalado. Ahora, si ese poquito se le va a él, el tipo puede escalar más de ahí. En el mundo de la tiniebla. Pero mientras eso esté ahí, esa cosita ahí, los demonios saben que se le puede ir en cualquier ratito. A este tipo se nos puede ir en cualquier rato. Wow, tremendo, tremendo. Mira, lo que hemos hablado, Pastor, yo sé que ha sido de bastante bendición y esto. Y yo quiero que usted nos hable y nos cuente acerca de esa experiencia que tuvo con aquella chica, aquella joven que se le murió en sus manos y que no resucitó. No, 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 es una niña de tres años, varón. ¿Tres años? Sí, de tres años. Mira, pero esto lo vamos a dejar para una siguiente parte. Vamos a invitar a la persona que nos está viendo ahí, usted que nos está viendo ahí. Presta atención, no se pierda la segunda parte de este poderoso conversatorio que yo sé que va a ser de bastante edificación y bendición para cada una de sus vidas. Estos conversatorios que muchas veces abren nuestra mente, nuestro espíritu, nos educan, nos enseñan y también son de bendición para nuestra vida espiritual. Ciertas preguntas que muchas veces nos hacíamos y muchas veces traen respuesta a través de todo poderoso contenido. Así que no se pierda la segunda parte de lo que será este poderoso testimonio, este conversatorio que tenemos junto al pastor. Dele me gusta, compártalo con alguien y suscríbase. En la segunda parte seguirá, seguirá escuchando cosas poderosas. Pero antes de irnos, pastor, antes de irnos a la segunda parte, que ya mire si está publicada, dele ahí en los comentarios. Vamos a dejar el link de la segunda parte. Yo quiero que usted me hable un poco acerca de su libro y la segunda parte, sigamos hablando de ese gran libro que usted ha escrito. Bueno, oye, este libro, Códigos de un Guerrero. Oye, este libro es un libro basado en revelaciones de parte de Dios y muchas experiencias que hemos tenido en todos estos años ministrando liberación. Es un libro bien importante, bueno, que usted lo adquiera. Y ese libro, en la segunda parte, quiero hablar del testimonio de cómo, de cómo ese libro, ese libro está, de cómo llegó ese libro. Quiero hablarle, sí, de esa parte. Usted lo puede buscar en Amazon, está disponible ya en Amazon, pastor. Sí, está en Amazon, está en las tres versiones, pasta blanda, pasta dura y está en Kindle. A la persona que le interesa aprender más acerca del ministerio de liberación a través del testimonio y la experiencia del pastor, puede buscarlo en Amazon. Así que nos vemos en una segunda parte. Hasta la próxima. Porque es una estrategia del demonio, que el demonio hace que la gente se le olvide lo que ellos hicieron en el mundo de la tiniebla. Y después que tú le oras, te dicen a ti, pero ahora yo me acordé que yo fui allí, yo fui aquí, yo fui. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, sí, sí. Lo que ellos andan buscando no es liberación, sino matarte. Por ejemplo, yo tuve un caso de un satanita que hizo matarme. Ese satanita llegó a mi casa, haciéndose pasar de que él estaba haciendo una jornada médica. Yo me tumbaba muchos pastores, muchos diáconos, muchos angelitas. Digo, sí, pero que quién es usted. Yo te dejo, ¿verdad? Y me dice, yo soy satanita y tengo un alto nivel. Tú estás vivo, por esos ángeles que están ahí. Gracias. Gracias.